Hay que respetar el distanciamiento social y demás, pero es interesante que estas propuestas salgan del Estado hacia la población, porque por ahí cuando se lanza una propuesta es como más segura para los vecinos, hay más difusión, tiene más llegada, pero que es entre todos, entenderlo así, Marcelo. Vamos a cambiar de tema, Sofí. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar ahora de los jardines maternales que también se preparan con vista a la temporada, al verano. Exacto, exacto. De a poco se han ido habilitando, pero bueno, obviamente que todavía falta un poquito. Así es, están realizando talleres, recordemos que es lo que tienen permitido por el COE, y ahora están trabajando en talleres de verano. Por eso estamos en contacto con Leticia López, quien es el propietario del Jardín Trapitos, y habla en representación también de sus compañeros. ¿Cómo estás, Leticia? Hola, Leticia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien, chicos? Perfecta, Leti, perfecta. Bueno, contanos qué iniciativas están haciendo para el verano ahora. La verdad es que nosotros con el verano estamos preparándonos como creo que hace muchos veranos, sabía hacer nuestra temporada baja, como le decíamos nosotros, pero dada la demanda que tenemos por las consultas de los padres, en vez de empezar las clases o las actividades de verano en enero, las vamos a comenzar ya en diciembre, porque los padres obviamente creo que se están preparando para la temporada, o al menos todos necesitan trabajar, así que nosotros vamos a ampliar horarios, ofrecer más talleres, así que bueno, ese es el motivo por el cual estoy comunicándome con ustedes, para informarles eso. Obvio, obvio, está bueno. Bueno, estos talleres, ¿qué particularidad van a tener, Leti? Y estos talleres están especificados más que todo para las actividades que sean recreativas, obviamente que tengan que ver con el arte, y bueno, con natación, así estamos pensados todos, de la modalidad taller, con un tiempo determinado, con respetando el protocolo que se nos autorizó, y con todas las medidas de seguridad, y creo que acá tenemos que hacer hincapié en el respeto que hubo por parte de los padres y la aceptación de las normas que rige el COE. Así que queremos destacar eso, y la verdad que ha sido un año tan duro para nosotros que hoy tenemos todo el deseo y el entusiasmo de que este verano sea totalmente diferente, que realmente las familias nos apoyen, dado que estuvimos más de siete meses sin trabajar, y necesitamos volver al ritmo de nuestro trabajo diario. Tal cual. Bien, bueno, imagino que es algo que comparten entre todos los jardines de Carlos Paz, que eran aproximadamente, ¿cuántos? Ocho, ¿no, Leticia? Y nosotros en principio éramos de trece jardines, después cerraron dos, uno se reconvirtió, así que en la actualidad hoy somos diez jardines que abren las puertas, que han abierto las puertas como modalidad taller. Bien, bien, entonces todos comparten esta necesidad de hacer talleres de verano. Sí, sin duda, necesitamos trabajar, es un derecho, es un derecho de los niños a vincularse con otros, y la necesidad está, porque lo vivimos a diario cuando un niño entra a compartir con sus padres, la necesidad que hay de sociabilizar. Así que creo que nosotros tenemos la posibilidad ahora en el verano, dado que las escuelas también van a finalizar sus clases virtuales, de poder asumir a estos niños. Necesitamos que la comunidad confíe en que estos son lugares seguros. Exacto, eso es la importancia, ¿no? Lugares seguros que son confiables para nuestra sociedad. Con todos los protocolos. Y que respetan los protocolos, por supuesto, más en este tiempo de pandemia. ¿Cómo se va llevando a cabo eso? ¿Los chicos lo entienden? ¿Se adaptan? Sí, la verdad que creo que los niños naturalizan mucho mejor las cosas y se apropian mucho más rápido que el adulto, obviamente que tiene que ver con las edades, pero ya saben que hay que higienizarse las manos, que hay que sanitizar los elementos, dónde van, en cada lugar. Son los primeros en extender sus manos para que nosotros podamos ponerles el alcohol y los pies en las alfombras sanitizantes. La verdad que es algo súper natural y que nosotros deberíamos aprender los adultos de la responsabilidad que hay desde tan pequeño. Claro, y te retan seguramente, ¿no? Porque los chicos también te retan, ¿no? No te pusiste alcohol en gel, no tenés el barbijo. Sí, a no olvidarse, ¿no? Ellos ya tienen la rutina. Yo creo que esto los organiza y se les da la seguridad. Por lo tanto, no hay que dejar nada librado al azar porque realmente creo que esto nos da la garantía de que se están apropiando de los cuidados que van a quedar sin duda. Esta situación que nos... Sí, sí, justo un poquito mala señal. Sí. Mala conexión. Veníamos tan bien. Veníamos tan bien hablando con Leticia. No sé si la pudimos retomar, pero bueno, ahí está la idea principal, ¿no? Sí. De estos talleres de verano para también dar tranquilidad a los padres, Marce. Claro, hay muchos papás que tienen que trabajar, que tienen que, obviamente, que se empiece a flexibilizar absolutamente todo en temporada y que, obviamente, ¿qué hacen con los niños? Y que los niños necesitan recreación también como, bueno, como decía recién que había un poco de natación, el arte, que tiene bárbaro. Claro, el arte es maravilloso. El arte cumple una función fantástica en los niños. Sí, sí, sí. Es explotar esa imaginación que tienen que es maravillosa. Creo que volvió Leticia. Leti, ¿nos escuchás? Ah, no sé si me escuchas, yo los perdí un ratito. Sí, ahora sí, ahora te escuchamos, ahora te escuchamos. Bueno, Leti, la verdad que estamos hablando de que lo importante que es para los niños tener estos talleres de verano y poder canalizar todo lo que es su energía a través del arte, por ejemplo, o a través de la natación y todo eso. Sí, sin duda es un lugar que necesitan nuestros niños y que el sacrificio que han hecho durante todo el año, la verdad que es totalmente loable. Así que queremos apoyar y queremos que vengan a apoyar a estas instituciones que tanto nos ha costado sostenernos. Así que, bueno, ojalá que sea un buen verano para todos. Así es. Cuidándonos. Espero que sea un buen verano. Ojalá que sí, ojalá que sí. Leti, te hago una pregunta, sacándote del jardín y llevándote a la escuela primaria. ¿Se habló algo? ¿Tenés alguna idea de lo que van a ser las clases? Porque algunos empiezan a decir que pueden volver en febrero, otros en marzo. ¿Tenés idea algo de eso? No hay nada oficial. Esta situación puede ir cambiando, dada la situación epidemiológica que hay. Por lo tanto, lo más próximo es lo pronto. Lo que tenemos, por ejemplo, en transición ahora es la colación de los alumnos de sexto. Ah, bien. Que va a ser presencial, las escuelas que lo quieran hacer. No es obligatorio, es lo más próximo. Pero la verdad que no se puede prever nada para el próximo año. Claro, claro. Así que esto es un día a día. A nivel oficial tenemos que esperar las noticias. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, y dependerá mucho de la vacuna. Algunos decían que en la primera tanda que viene ahora de vacuna podrían incluir también a los maestros, a los docentes, para que vayan tranquilos a trabajar también. Sí, yo creo que hay muchísimas cosas que ojalá que este el tiempo del verano nos ayude a poder ir adelantando y superar lo que ha pasado en otras ciudades y otros países. Yo creo que estamos en condiciones. Que han tenido rebrotes. Bueno, en Estados Unidos muchos colegios volvieron para atrás. Tuvieron que cerrar las puertas. Y ojalá que no tengamos eso. Bueno, Leti, queremos agradecerte. No, ojalá que no. Y ni bien tengamos alguna otra novedad, te vamos a llamar para seguir hablando de estos temas. Sí, por favor. Gracias como siempre y estoy a disposición como todas las instituciones de Carlos Paz. Gracias, chicos. Gracias, Leticia. Muy amable. Bueno, qué buenas noticias entonces. Sí, claro que sí. Los talleres de verano. Qué lindos. Y quedan quedados siempre en el recuerdo de los chicos. Queda plasmado. O las escuelitas de verano. Yo me acuerdo cuando yo era niño de la escuela de verano. Me acuerdo de todo. Sí, sí, sí. Me acuerdo de la cantimplora que llevaba que tenía falseada la tapa. No me digas. Sí. ¿Se le volcaba el agua? No, tomaba desde la tapa sin sacar la tapa. Claro. Qué parado. Me gustaba. La apretaba y como la había falseado la tapa, la apretaba y salía el jugo lo mismo. Mirá vos. Sin sacarle la tapa. Pero viste, son cosas que quedan marcadas en nuestra niñez. A veces, claro. Aprendimos a nadar ahí en el río. Que había agua. Que había agua. Ojalá.